Novena de Navidad 2023 Invitamos para que en este día celebremos el amor a la Eucaristía y que viviendo este gran acontecimiento experimentemos la riqueza de ser solidarios especialmente con aquellas familias pobres que necesitan de personas solidarias que puedan alegrarles esta Navidad desde su ayuda generosa Invitación cordial para que vivamos este sexto día de preparación y coloquemos allí también el pesebre en signo que la novena nos invita a poner allí es un regalo con una tarjetita que diga el valor de la solidaridad un regalo con esta palabra que es el valor de reflexión para este sexto día Bienvenidos todos a Iniciamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Benignísimo Dios, Padre de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mayor prenda de tu amor para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen naciese en un pesebre para nuestra salvación. Te damos gracias por tan inmenso beneficio En Acción de Gracias te ofrecemos, Padre, nuestro deseo sincero de reconciliación y de paz manifestando en el compromiso de cada colombiano por un trabajo conjunto que nos permita superar las diferencias y podamos respetarnos y reconocernos como hermanos Dispon nuestros corazones al perdón para no dejarnos vencer del odio y la venganza que agitan la violencia que nos sumen en un ambiente de desconfianza y nos desaniman en la construcción de la paz Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nosotros una ocasión oportuna para renovar nuestra fe y vivirla en comunidad. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Del Evangelio según San Lucas en el capítulo primero, versículos del 39 al 45 María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas ella oyó el saludo de María El niño saltó de alegría en su seno E Isabel llena del Espíritu Santo exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo El niño saltó de alegría en mi seno Feliz de ti Por haber creído que se cumplirá Lo que fue anunciado por parte del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ahora que como Iglesia Diosesana nos preparamos para vivir el Congreso Eucarístico Es necesario que cada uno de nosotros examinemos nuestra vida Y recibamos dignamente al Señor en su cuerpo y en su sangre Y llevarlo así como María a nuestros hermanos Pidámosle al Señor que siempre seamos personas solidarias Dispuestos a amar y a perdonar Que cuando estiremos nuestra mano No sea para señalar Ni para juzgar Sino que sea una mano tendida Dispuesta a ayudar al hermano a levantarse de sus caídas También le pedimos que nuestra diócesis Que está presente en este pueblo que peregrina en el Ariari Y el Guayabero Sea casa que acoja a sus hijos Y cure sus heridas Y conforte a la luz de la Eucaristía Verdadero alimento Amén Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Oh Sapiencia Suma, Dios Soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh Divino Infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, Pastor del Rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo, para liberarnos de toda opresión Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos familia de Dios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Ábranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luz hermosa estrella, brota flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Haz de nuestro hogar una gran familia Siembra nuestro suelo tu amor y tu paz Danos fe en la vida, danos esperanza Y un amor sincero que nos una más Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Ven que ya María previene sus brazos Dos un niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano Tú sabes, tú sabes y entiendes del dolor humano Que cuando suframos dolores y angustias Siempre recordemos que nos ha salvado Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven Soberana María, Madre de Jesús y Madre nuestra Que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre suya Te suplicamos, nos prepares y dispongas para aceptar la palabra del Señor en nuestro corazón Y que nos impulse a ser promotores de verdad, justicia, reconciliación y paz Te encomendamos, Madre, todos los hogares de nuestra diócesis Para que en ellos los odios, los rencores, la violencia, la indiferencia, la pobreza, la inequidad, la exclusión y la desigualdad no tengan acogida Así logremos recuperar en nuestras familias los ambientes de paz y reconciliación Que hacen de nuestros hogares espacios de comunión y unidad María, Madre de la Iglesia, haz que unidos a tu Hijo, Jesucristo, celebremos la Navidad con alegría, sencillez, amor Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias damos a Dios porque te escogió para tan soberanos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Ayuda a los padres y madres de familia para que unidos en el amor oblativo y en el respeto Cumplan la responsabilidad de educar y formar a sus hijos entregándole los valores humanos y cristianos Que caracterizan a los buenos ciudadanos y los hace junto a los seguidores del Señor Sal y luz del mundo San José, conceda a quienes trabajan por la justicia y la paz La gracia de la valentía y la perseverancia Para que superada toda adversidad sean constructores de paz en una Colombia reconciliada y reconciliadora Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Niño Jesús Navidad es la celebración de tu encarnación en medio de nosotros Es la presencia gozosa de tu amor En nuestra familia y en nuestra comunidad Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro padre Porque tú, divino niño, eres nuestro hermano Hermano Invitados por ti a vivir la fraternidad Praticando el respeto, la justicia y la solidaridad Te pedimos nos ayudes a vencer todo aquello que nos impide conocernos y aceptarnos como hermanos Ayúdanos a llevar una vida santa y concédenos por los méritos infinitos de tu infancia La gracia del perdón, la reconciliación y la paz que tanto necesitamos Nos entregamos a ti, oh divino niño Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de la divina promesa Acogerás favorablemente nuestra súplica de vivir en paz y armonía Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén